Al declararse el estado de emergencia, según el Decreto Supremo 057-2019 de la Presidencia del Consejo de Ministros, detalla en las provincias de Chanchamayo, distritos de Palca, en la provincia de Tarma y el distrito de Urcumayo, en la provincia de Junín, por los desastres a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales, son declarados en estado de emergencia por el tiempo de 60 días. Estamos a la espera del vuelo porque somos un equipo de brigadistas conformado también de médicos, equipo paramédico, y bueno, nosotros estamos a la espera, pero ya hay un contingente trabajando allá en la zona de evento, así mismo se ha hecho la coordinación de nivel central, se está trasladando seis puestos de médicos de avanzada con todo el equipamiento, más o menos se está trasladando 59 personales de salud, bueno, dentro de todo el equipo de médicos, enfermeras, técnicos, y todas las tiendas de campaña están viniendo equipados. Y así mismo se ha puesto albergues allá en la zona de evento, tanto en Pichanaki y Perené, donde vienen trabajando los brigadistas de intervención inicial, ya desde el día de ayer suscitados los eventos. Se activó el grupo de trabajo La Alerta Roja, todo el sector salud dentro de las jurisdicciones en la red salud de Tarma, Chanchamayo y Pichanaki, para evaluar a la población según afecte los desastres naturales. Se ha activado también el grupo de trabajo a nivel del sector salud. La Alerta Roja. Sí, ha habido esa actividad del grupo de trabajo y hemos declarado en Alerta Roja todo el sector salud dentro de esas jurisdicciones, en la red Tarma, la red de Chanchamayo y, bueno, en la red Pichanaki. Y, bueno, declarado la Alerta Roja, nosotros, todo el personal se pone a disposición, tanto en logística y así mismo personal de recursos humanos, donde nosotros, de acuerdo a la evaluación del daño que se hizo y hay requerimiento de personal, en este caso las personas que necesitan apoyo con respecto a salud, nosotros vamos a estar trabajando, monitoreando, asimismo desplazarnos a lugares donde han sido afectados. Por su lado, la Dirección Regional de Agricultura señaló que están evaluando los daños ocasionados en las zonas agrícolas que se encontraban a orillas del río Chanchamayo, así como en el distrito de Ulcumayo, en la provincia de Junín, al existir daños significativos. Asimismo, la jefa zonal del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología señaló que continúa la Alerta 49, con espera de extender estas alertas en la zona de la sierra y selva de la región Junín. Tenemos la alerta vigente, la 049, que es para la selva, hasta el día de mañana, sin embargo, estamos observando que probablemente la extendamos un poquito más. En cuanto a la sierra, tenemos la alerta número 50 hasta el día 3 de abril, también ha sido una de las alertas que se ha extendido. Y bueno, en definitiva, pese a que ya es la última parte del periodo lluvioso y que luego ya iremos notando días con una precipitación menos intensa, menos prolongada en el tiempo, estas precipitaciones pues hacen colapsar cualquier sistema, ¿no?, cualquier quebrada, la activan y sobre todo incrementa el nivel del agua de los ríos, el caudal, debido a que es una precipitación bastante abundante en cortos periodos de tiempo. Estas últimas semanas aumentó considerablemente los caudales de los ríos. Ante ello se pide a la población a tomar precauciones y no exponerse a viajar o visitar los lugares donde ya se han registrado huaicos. Lo que sí es interesante indicar es que hemos tenido lluvias en nuestra zona amazónica que han superado los 70 litros por metro cuadrado en corto periodo de tiempo y esto ha ocasionado pues todos los grandes problemas que acabamos de tener, derrumbes, huaicos y sobre todo desbordes e inundaciones en algunos sectores ya bastante vulnerables debido a que ya no hay hay poca vegetación debido a que no se han hecho las obras con debida anticipación, etc.